Lo bueno es que la gallina había puesto ahora Pon los huevos ahí Se quemarán si los pongo ahí Allá los tiran así En El Salvador No vi nada, nada, nada Oigan los coyotes A ver si la cámara los escucha Ya sintieron olor a huevos fritidos Saben que están cerca los coyotes Ahí es medio que están arriba Así es que ahí estamos mi gente A comer huevos fritidos Pero lo están teniendo todo humado Pues es lo bueno es cocinar con leña Así es que ahí estamos ¿Qué ha comido huevos fritos con leña? Vámonos Vámonos pedazos de braza bien bravos Ahorita vamos a esperar a ver si Si intentan hacer un cuchito Que te quedaron cruces, te apagó el juego Te apagó el juego cuchica Ay es que Alúmreme Voy a cortar leña Voy a leñar Ahorita vamos La leña está a la vuelta del esquino Yo voy a dar un rondín En busca de un conejo Según yo Dije tal vez me atraviesa un conejo Pero estos coyotes los tienen bien Porque si gente Si algo abunda aquí en esta zona Son los coyotes No sé si los habrán escuchado ahorita Estamos grabando Estaban Aquí algo cerca Y de repente Así cuando Las monadas están 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 a la cita de uno ¿Combustible para qué? No me suelo soplarla Esa onda va a volar Ya prendió Y ves que esa Lo hace volar Va a tener mucho combustible Si es que Me estaban quedando crudos los huevos Porque me apagó el fuego Ay eso es lo malo Cocinar con leña Que agarra el cocinador Ay Chabelita Pero es que apagas la luz Porque vos andas empañando Con el lom para que te aprendes Es que miren Tienen ahí En su canal El youtuber Búsquelo Un youtuber 84 padillas señores Haciendo huevos fritidos Haciendo huevos fritidos En la naturaleza En el campo Prendan el flash Ahora si Ahora que me van a ver Ese soy yo señores Y aquí el Juancho Viva Juancho Viva Juancho Esa es mi producción Ah la producción Si Es que nomás yo no traje producción Quería venir Me di Espera Me lleva al entreno Y después me lleva No quería ir al entreno Y quería Las dos cosas al mismo tiempo No quería traer Le dije que mañana Le voy a traer Así que lo dejé haciendo Pupuda Pupuda Les digo yo Para traer Para el muerto Qué bonito Ese juego Ya empezó a calentar Otra vez señores Se suscribe No se desuscriba Porque le matan Los ánimos A uno Cuando de repente Que ve que se le va Un suscriptor A la gente Para que le eche Muchos huevos No No Me desapareció el aceite Es que está haciendo huevos picados Es un huevo picado Se me pegan Se me pegan Un huevo con el otro Y después no quedan sabrosos ¿Verdad mijo? Que cuando te pegan Un huevo con el otro Ya Ya no te quedan buenos Saludito ahí Para los malpensados Ya me venía durmiendo Aquí mi acompañante Cuando venía en el camino Tuvimos que tocarle Una tocadita de huevitos Para que Se despertara No, fíjate que estaba viendo Que ahorita Para cazar un puerco Casi es como Para sacarse la lutería No, pero por eso Vamos a ir mañana A buscar ahí El rastro Estaba viendo Porque te imaginas No más Ahorita que fui No más de rastro Y sí está grande Pero ves que si es macho Nosotros no queremos Un macho grande Se me cayó un bocado Sin exagerar Así que estaba de gruesa La cebolleta Yo pensaba Que era un venado O un barnabaco Porque estaba bien gruesa Pero me paré ahí Para mirar Y ya le vi las dos viñetas Que marca por detrás Ya se conoce Que es un Ok Ya están los huevos Revuelticos Así es que Si lo vamos a poder Tal vez no ven La serpentura Y modiente Quitarnos un huevo Y los señores Estamos en medio De la nada Nada, nada, nada ¿Cuántas hacemos Las tortillas ahí también? Ah Ahí está bien ¿Y cuál tortillas traes? De las delgaditas No jodas ahí No vas a sacar nada Tortillas No, no vas a sacar La más grande O ahí te la vas a sacar Toda negra Nada, para ahí traigo jabón Para lavar No, no vas a quitarse hierro No, porque tengo que darle espacio Estas dos gatas Estas dos gatas Uff Uff Solo son inventos Catarines No, menos Ahí hubieras puesto La tortillas ahí en el juego En esa parrillita Que tenés Así va No sea baboso Es que sí, esos burros Ay, sorry No, te Ahí está Ahí está No jodas ¿Y para qué iba a prender eso? Ahora ya te lo pago Entonces te vuelves No, pues Ahí está la parrillita Nomás para no quemar la caderola La caderola Pero si estando Esa mejor Nomás esperamos Que se bajen la brada Porque no vuelve Vamos a agarrar Sí Prendemos la dejenada Para tener luz ahorita Para no estar gastándola ¿Ah? No, me da mucho ruido Estamos calmadones Estamos desapercibidos No nos hagan y lo escuchen Queremos que vengan Sí, sí Vamos a armar Las mirotas Por si Me traigo las tortillas Bueno, este mesillo de mesa También Por las tortillas Cocinando Cocinando Se me eché a perder La tortilla Señora Me agarró juego Qué barbaridad Cómo se ve Que no cocino En la casa Porque miren Me agarró juego En la cocina No es muy buena Nomás miren Cómo flamea Esa tortilla Vamos a darle Lo que quede buena En la que no Se jodió Mirad Estas tortillas De que estarán hechas Mirad cómo agarran juego Pareciera que trajeran gas Van a estar fulminantes Van a estar fulminantes Dijo don José Con todos los poderes Acá miren Un saludo don José Pues chale porra Tu ídolo Y miren Acá con todos los poderes Con todos los poderes Con todos los poderes A ver Coma, coma Demante con todos los poderes Coma frijoles Y como no traímos No traímos gas Vamos a hacer un café No traímos No, no traímos gas No, no traímos gas No, no traímos gas ¿Sabes que los frijoles Para que se hace comida? Miren nomás mi gente ¿Ahí no agarra frijoles? No, no es que dijo Que estaba muy febre frijoles No me agarra Jajajajaja Miren nomás crema crema no casi nada para la cena pero si conseguí comida afeitamos